Saliendo de esas tres cruces, se nos apura el camino, los cerros en dos cadenas, el corazón se han partido. Una puna extensa, amplia, con sus brazos extendidos, nos dice, venga, venga viajeros. Es el Huancar el viajero de mi Abrapampa querido, el que saluda con misterioses zumbidos. Danza el viento en sus arenas formando mil remolinos o tal vez tapando al sol que les mira sorprendidos. Es el Abrapampa el dueño del cielo azul más profundo de las tardes color oro, aunque nazca el viento frío y de mil farores colgados que del cielo se han prendido. ¿Cómo poder olvidarte si entre tus calles yo vivo cuando las ansias de andar me lleven sin rumbo fijo? He devolver yo mis pasos a mi Abrapampa querido. Cuequita Marcelino Adentro arenales del Huancar, Cerquita de mi Abrapampa al que le pide a la arena, el viento le entrega el viento le entrega el alma. Por ahí va el pastor de llama, caminando entre las piedras, Rezando al pie de los cerros, pa' que haya un poco de tormenta. Rezando al pie de los cerros, pa' que haya un poco de tormenta. Andando en Apachamama, me toqué con mi guitarra, joyando en distinto rumbo, pero recién Abrapampa se acaba. Joyando en distinto rumbo, pero recién Abrapampa. ¡Vamos! Segunda. Eso, eso. Bago de domingo, cerca, abanquicin, y mucha pasa, Pa' quien mi pago, querido pueblito de cuatro casas. Paché en mi pago querido pueblito de cuatro casas Voy a hacer una pacheta a la orilla de la calle Pa' que el odio se me ayude cuando ya no ponga a nadie Pa' que el odio se me ayude cuando ya nadie me ame Andando en la pachanada me tope con mi gana Voy ando en distinto rumbo pero nací en Abrapán Voy ando en distinto rumbo pero nací en Abrapán Adentro, pa' que el odio se me ayude cuando ya nadie me ame Una tarde, una tarde, una tarde, una tarde, una tarde En la pura yo soy donde quiero Que el odio se me ayude cuando ya nadie me ame Me hable y no me �unar Mi voz me dijo mi negra No me dijo nada mal, no me decida ni negra, donde brazos andará Fuiste negra bandida, con la tromita fuiste infiel Tu vida no será amarga, más amarga del ayer Fuiste negra bandida, con la tromita fuiste infiel Tu vida no será amarga, más amarga del ayer Eso es Así que no te pedí, yo te he confesado No, que tú luces ojos bien comunicados No, que tú luces ojos bien comunicados Solito A la vuelta Compartamos los dos, nuestro sentimiento Que se acabe de una vez nuestro sufrimiento Que se acabe de una vez nuestro sufrimiento Dentro de hoy, respondiendo con todo mi amor, esa es tu propuesta Con eso Con eso He decidido que sea mi alma Con eso He decidido que sea mi alma Solito Que se acabe de una vez nuestro sufrimiento Que se acabe de una vez nuestro sufrimiento Que se acabe de una vez nuestro sufrimiento Más Que se acabe de una vez nuestro sufrimiento Surreal Que se acabe de una vez nuestro sufrimiento Que se acabe de una vez nuestro sufrimiento Que se acabe de mi alma Te acabe de una vez nuestro esfuerzo Y ahora ¡Eso! Voy a matar mi chiquito, linda palomita Voy a matar mi chiquito, linda palomita Ya voy a sacrificarle por ti, mi vidita Ya voy a sacrificarle por ti, mi vidita La barba de mi chiquito, ¿por qué fue la de perder? La barba de mi chiquito, ¿por qué fue la de perder? Si eso tiene que ser, peluca de mi mujer Si eso tiene que ser, peluca de mi caigón Chivato, chivato, la barba de mi chivato Chivato, chivato, la barba de mi chivato ¡Eso! 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 ¡Fuerza, abracanta! ¡Para la Siberia Argentina! ¡Ciento ocho años! ¡Que viva Perico Mancilla! ¡Que acordeón por Dios! ¡Que viva Perico Mancilla! ¡Vamos! ¡El amor se pesa! ¡Que viva Perico Mancilla! El amor se pesa en una amalancha, el que menos pesa, pierde la esperanza ¡Solito! ¡Eso! ¡Ay, negra! ¡Ay, zamba! ¿Quién será tu dueño más tarde cuando yo me vaya de tu lado? ¡Ay, negra! ¡Ay, zamba! ¿Quién será tu dueño más tarde cuando yo me vaya de tu lado? ¡Arribita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, negra! ¡Ay, negra! ¡Ay, zamba! ¿Quién será tu dueño más tarde cuando yo me vaya? ¡Ay, negra! ¡Ay, negra! ¡Ay, zamba! ¿Quién será tu dueño más tarde cuando yo me vaya de tu lado? ¡Eso, eso! ¡Arribita, Jujuy! ¡Marcelino! ¡Periquito, Mancilla! Por esta calle a lo largo ¡Ay, negra! ¡Ay, alegra! ¡A! ¡Ay, negra! ¡Jeú Puneña tenga dueña arribita Eso, eso Ahora, ahora, Pampa Esta es bonita, Che Matrimonio me han ofrecido siete veces en el día Casarme yo no quiero, que mejor se soltero Matrimonio me han ofrecido siete veces en el día Casarme yo no quiero, que mejor se soltero Si alcanzarse es una gloria, el vivir es un martirio Para vivir siendo chivo, que mejor se soltero Si alcanzarse es una gloria, el vivir es un martirio Para vivir siendo chivo, que mejor se soltero Eso Una cosita y otra cosita te encargo Una cosita y otra cosita te encargo Quiero que comprendas cariño, puesto que el amor es primero Quiero que comprendas cariño, puesto que el amor es primero ¿Qué valor tienes para dejarme llorando? ¿Qué valor tienes para dejarme llorando? ¿Quién más del olvido has tomado? Porque sin motivo me llorando, porque sin motivo me llorando Porque sin motivo me llorando Eso, eso Eso, Cucuy Como despedimos Agosto Eso, eso Vamos, vamos Para eso